Color rojo. Estas palabras podrían no significar nada, pero para Michael son la diferencia entre vivir o morir. O morir. Cuando escucha esta alerta tiene 15 segundos para dirigirse a un refugio antes de que un misil que viene de la franja de Gaza caiga en su escuela. A veces se encuentra en la ciudad de Zerot, a cuatro kilómetros de la frontera con Gaza, y está totalmente blindada. Las casas están blindadas. Están blindadas a 40 centímetros las paredes de cemento y hierro. Son las cosas que hacen. Y cuando escuchas la alarma entras adentro o la mayoría de los chicos duermen dentro de ese blindado. Hay miedo. No puedo decir de qué no hay. Los chicos tienen miedo. ¿Qué gustaría decirle a los pueblos de Palestina? ¡Para! ¡Para! A unos cuantos pasos de la escuela de Michael y Golen, está el Kibbutz Eine Hashilosha, una cooperativa judía estilo socialista, donde sus habitantes aportan su trabajo y conocimientos para el bien común. Desde sus campos puede verse Gaza. En esta cooperativa vive Alejandro, un mexicano que trabaja como electricista. Ha habido noches donde tenemos los helicópteros arriba de nuestra casa de voluntarios con los machine guns, esto quiere decir que están defendiendo el perímetro, y hemos recibido rockets, se le puede llamar así, muy cerca de nuestra casa. Entonces, es un temor constante el saber de que hoy puede ser tu último día. Atrás de este kibbutz, el ejército israelí encontró un túnel hecho de cemento y concreto que proviene de la franja de Gaza. Hasta el momento se han encontrado 14 túneles. De acuerdo con las fuerzas de defensa de Israel, son pasos clandestinos para realizar ataques en su territorio. La idea de este cemento en concreto es que sea utilizado para la construcción de Gaza, para el bien de la población civil en la franja de Gaza, que no es nuestra enemiga. Nuestro enemigo es el Hamas, el del movimiento terrorista, y otro tipo de movimientos terroristas en la franja de Gaza. Pero es mal utilizado con un túnel para sacar adelante un atentado terrorista. El único paso fronterizo entre Israel y la franja de Gaza es el punto de Kerem Shalom, que significa viñedo de la paz. Aquí pasan entre 300 y 350 camiones por día de mercancía. El problema es que Israel solo negocia con la autoridad nacional palestina, que gobierna Cisjordania, y no con Hamas, que gobierna la franja de Gaza. Zonas como esta es en Cisjordania, donde conviven en estos asentamientos los árabes con los judíos. También es conocida como judeo-sumaria, en donde cohabitan los árabes, los palestinos y los judíos. Después de la entifada ha resultado un tanto difícil vivir aquí. Tienen que estar cuidándose por ambas partes, y eso es lo que nos platican ambos grupos, tanto los árabes, los palestinos como los judíos. El pequeño tamaño de Israel cada vez lo hace más vulnerable a ataques de misiles desde la frontera de Gaza, los cuales pueden alcanzar prácticamente todo el país. Yo creo que el Estado de Israel es el último que puede condenar ataques armados. El Estado de Israel nació creado por fuerzas terroristas, como el Irgún, como el Stern, como la Hakaná. Nosotros evidentemente que estamos en contra de la violencia, estamos en contra de la muerte de civiles, y de la muerte de cualquier persona. Esa es nuestra posición oficial. Una paz que hoy se ve más lejana para dos pueblos, donde la alarma color rojo no deja de sonar. Desde la frontera con Gaza, Jania Nobel, enviada especial. Azteca Noticias. ¡Gracias!